Música Música Llegamos con fuego Nadie me detiene Llegamos con fuego Nadie me detiene Bienvenido todo el mundo al party Llegamos con fuego Nadie me detiene Llegamos con fuego Nadie me detiene Llegamos con fuego Nadie me detiene Bienvenido todo el mundo al party Bienvenido todo el mundo al party Me dará ruba que aquí no hay estrés No mires el tiempo Son más de las seis Dejen el tramo La miente se presta Brindemos hasta que amanezca Soy el rapero Que muchos no quieren mirar Pero sus nenas me quieren besar, ellas me quieren besar Dime lo que quieras, tienes lo que quieras, tengo métrica estética y flow Lo mío sí se paga, lo tuyo es bachada, mi combo lo es Azara Tu estilo se apaga, mejor vete a casa, con ustedes nunca pasa nada Empieza un sexy movimiento de cadera, nena Vamos a romper la discoteca y el momento ha llegado Vamos a probar, ojitos de Super Mario Aquí se forma la locura, la ropa sube de temperatura Nena sigue con tu movimiento de cintura Regan un par de botellas, vamos a brindar un trago por ellas Levanten sus manos y canten este coro Llegamos con fuego, nadie me detiene Llegamos con fuego, nadie me detiene Bienvenido todo el mundo al party Llegamos con fuego, nadie me detiene Bienvenido todo el mundo al party Gracias por ver el video.